Mi vida está pendiente de una rosa Tiene sus ojos una linda miración, una dulce pasión, por eso yo la quiero Pero si viene el otro jardinero, que le diga que yo soy primero Pero si viene el otro jardinero, que le diga que yo soy primero Mompocina, ven a mi ranchito, mompocina, ven para quererte Mompocina, ven a mi ranchito, mompocina, ven para quererte ¡Eso! Soy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo Esa negra linda me tiene loco, y me come poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de esa negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda me tiene loco, y me come poquito a poco Esa negra linda me tiene loco, y me come poquito a poco Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Es una suportal motorizada, de nuestro paraíso terrenal En donde cada esquina hay una eva, conversando de manzanas y una dana Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Es un hermoso bosque alojamiento, donde el romance marcha sobre ruedas Donde basta la luz de reglamento, para quedarse allí hasta que uno quiera Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento ¡Hey! Sigue el ritmo, sigue la fiesta Sí, 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 sí Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Día cariño, bosque, alojamiento, bata, cuatro ruedas, y luz de reglamento Carolina, Carolina, después de un tiempo y no sabes, Carolina Te esperaré con mucha fe porque sé bien que trae pronto la vida mía Mira ese barco, estando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco, estando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que pararse a mirar atrás Ay, que se va, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Toma tu sillón y póselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es su sendero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Toma tu sillón y póselo a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es su sendero El camino es su sendero El camino es su sendero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Vamos a recordar y a bailar con el ritmo del twist Con su pullover mágico que hace parar el tránsito A esa chica yo le di Con su pullover su primor, la dulce chica de mi amor Y he quedado medio mareado, enamorado en cuanto la vi Es nueva ola y baila el twist Cuando la miran es muy feliz Y sigue andando como sabiendo que su pullover hay que mirar La vi, después soñé poder amar La vi, después soñé poder amar, mirándola pasar Con su pullover su primor, la dulce chica de mi amor Y he quedado medio mareado, enamorado en cuanto la vi La vi, después soñé poder amar, mirándola pasar Con su pullover su primor, la dulce chica de mi amor Y he quedado medio mareado, enamorado en cuanto la vi Y... 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 ¡Gracias! 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 No solo es para bailar, también lo puedes cantar, lo puedes tú escuchar y verás que feliz eres tú. Quiero sentir tu risa junto a mí, tu dulce cara verla muy feliz, quiero que sea siempre, siempre feliz. ¡Gracias! 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 Let's go Now when the sax Begin to play Now when the sax Begin to play Well I want To be in that number When the sax Begin to play Okay my lot Now when the band Play rock and roll When the band Start to go Well I want To be in that number When the band Is start to go Woo! 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 La Luna Y si eres bueno para trasnochar Me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más tinto, se vino la pachaca Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se dejan si el tinto se acabó Pásame más tinto, se vino la pachaca Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se dejan si el tinto se acabó Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, suavemente llega Bambolín, bambo, bambole Habla despacito, bambole Bambolín, bambo, bambole Bambolín, ven desde el rinco Bambolín, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Bambolín Suavemente llega, bambole Bambolín, bambo, bambole Bambolín Habla despacito, bambole Bambolín, bambo, bambole Bambolín Ven desde el rinco Bambolín, bambo, bambole Bambolín Suavemente llega, bambole Bambolín, bambo, bambole Bambolín, bambole Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no me sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Una chamaca me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no me sentirás Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Hey, ya está muy bien, no llores junto, que toda esa historia ya pasó Te quiero mucho, no sabes punto, la sección de pena terminó Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Sabes que hace un año yo estaba triste, nada me hacía sonreír El tiempo pasa y todo cambia, y de verdad es fácil ser feliz No esperes nada, déjate ir Dame una mano y súbete Esta, esta, esta es para hacerte feliz 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 ¡Junta! A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo persiguiendo a tu estrella Dos caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan al edén prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Por favor vengan el centro de mi corazón El rango más perfecto de mi perdiación Y como un rayo tu piel cayó en mí Tu amor me dio en el centro de mi corazón El rango más perfecto de mi perdiación Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Y me enamoró Y me enamoró Y me enamoró Mexicana, like it Banana Bye, bye Banana Nice, nice Banana Sweet, sweet Banana Like, like Banana Bye, bye Banana Banana chiquito Banana Banana sabroso Banana sweet Banana Banana nice Banana Banana beach Banana long I love you, cara bonita Carabobine I love you, cara bonita Carabobine Bobine ma bovine Bobine ma bovine Bobine ma bovine Bobine ma bovine Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Me sube, me sube, me sube, me sube Sube la bolita, sube la bolita Me sube, me sube, me sube Nena, hace tanto que te quiero ver Ya no sigas, me estás lastimando Nena, dame tiempo, pido por favor No me busques, estoy escapando Quiero que me escuches esta vez, por Dios Estoy harto de estar esperando Siento que no puedo alejarme de ti Aunque intentemos evitarnos Nena, no me mientas más Nena, no te portes mal Nena, no me mientas más No te portes mal Nena, no me mientas más Nena, no te portes mal Nena, no me mientas más No te portes mal Te vi, me sube, me sube, me sube Te vi llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Derramaste este vino Diste fuerte al sillón Estallaron los vídeos De mi corazón Te vi bailar Saltando con femencia Sin sentir ¿Qué más? Chocando con la mesa Te burlaste de todo Te reíste de mí Tus amigos escaparon de ti Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son joyas En el barro De la mediocridad Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas En la noche De la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son joyas En el barro De la mediocridad Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo Y un café Serían excusas Para el tiempo De los dos Voy a salir De la emoción Cuando escuché Por fin Tu voz Quedó desierta La ciudad Solo para los dos Otra vez En el mismo bar Un cigarrillo Y un café Viejas excusa De un encuentro Sin final De una historia distinta Un amor diferente Un amor diferente Solo los dos Rodeados de gente Solo los dos Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado En la gente Del corazón Y volamos Por el cielo Desde el suelo Del local Y las mesas Y las sillas Son las nubes Y los vasos Son estrellas Y las lámparas Del sol Y en mañana Tú y yo Y las sillas 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 I will sing of you every step of the way And I will always love you Will always love you Will always love you I will always be hoping, hoping You will always be holding, holding my hair in your hand I will understand I will understand, someday, one day You will understand, always, always from now Until then When it will be right I don't know What it will be like I don't know We live in hope, hope, deliverance From the darkness that surrounds Hope, hope, deliverance Hope, hope, deliverance From the darkness that surrounds Hope, hope, deliverance Hope, hope, deliverance Hope, hope, deliverance Hope, hope, deliverance Hope, deliverance Hope, hope, deliverance